¡Suscríbete al canal! Como madera que viene y que va Cuando la arrastran las olas del mar Vienen recuerdos y luego se van Miro el azul que se vuelve a juntar Como una música suave al volar Cruzas gaviota tranquila el palmar Como cometa que alumbra al pasar Del mismo modo te he visto marchar Rojo es el vino, la sangre, el carmín Como los días en que pienso en ti Roja la roca, el deseo, la espera Hoy vierto palabras al viento Por si llegas en medio De tanta espera Cuando la luna maquilla su faz La brillantina engalana su andar Deja su rastro frotado en la sal En la escollera en que pierdo mi andar Rojo el barbasco, la llama, el coral Rojas las rosas que pongo en tu altar Roja la cinta que tiñe tu pelo Escribo palabras al viento Sin miedo Tan solo Porque te espero Tan solo Porque te espero Tan solo 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 Tan solo